El sector de cosméticos señaló que Bogotá es la ciudad donde más ha disminuido el consumo de productos de maquillaje, en cerca de un 7%. Este porcentaje es superior al de otras ciudades, donde la disminución en el consumo fue de 3%. La disminución en el consumo afecta a un sector que en Bogotá y Cundinamarca genera unos 150.000 empleos. En Bogotá, desafortunadamente, este descenso se ha dado más que en otras ciudades con alrededor del 7%. Sin embargo, otras categorías relacionadas al cuidado y el cuidado de la piel han tenido un crecimiento de alrededor del 3%. El sector trabaja con el gobierno nacional y distrital en iniciativas para la reactivación. Estamos trabajando en la implementación de protocolos, tanto en las fábricas como en peluquerías y lugares de distribución, con el fin de poder tener una positiva reactivación de este sector. Representa para el país alrededor de 5.800 millones de dólares en distribución y comercialización. De los cuales Bogotá acapara el 40%. Desde la ciudad y el departamento se fabrican alrededor de unos 2.000 millones de dólares de este mercado y se están exportando alrededor de 300 millones de dólares. Lo que más se consume en la ciudad es perfumería, seguido por productos de cuidado bucal, también aseo especialmente de manos y cuidado de la piel y el pelo.